Bueno, fíjese qué hace. No, no sé qué voy a hacer. Comenzaron los macacos. Acá se putean entre ellos. Un clima bárbaro laboral ahí acá. Un clima laboral es bárbaro acá. Bueno, por lo menos sabemos que el arquero de la Fiorito es Fabi. Sí, el arquero Fabi. El arquero es Fabi. Claro, bueno, relatario. Uy, mirá qué linda pisadita. Y el pase posterior está el primero. Omar. Omar, debutín de ese amarillo, verdes. Omar. No, no es Omar. El platinado es Axel. No, no es Omar. Es Oscar. Es Oscarcito. Es Oscar. Omar, zapatilla blanca. Claro, están todos platinados. Sí, yo puse... Oscar, el zapatilla blanca... No, Oscar es botines verdes. Ah, menos mal, porque... Estás jugando con... Omar está jugando con zapatillas. No, no, es increíble lo que está jugando, Omar. Con las zapatillas, mirá lo que tiene ellos. Sí, sí, con plataforma, todo, eh. Sí. El muchacho platinado que está jugando en el fondo... Sí. Es Axel. Yo lo trato de ayudarlo como puedo. Yo quiero que lo traigan a Gianni, eh. Pará, ¿lo trajeron a Gianni? No, no está Gianni. No, no. No, no. Opa. ¿Y el de la pisadita quién es, Facu? Porque por lo menos, acá sabemos que los Macana, el 8 era Facu, que ahora la recupera de vuelta. Javi. 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 Acá, Javi. Acá me están diciendo, me están pasando... ¡Estoy de afuera, mirá qué golazo! Opa. ¿No valió? No, es saque del arco. Va afuera. Claro, estaba atrás de la mitad de la cancha. Menos mal que no lo gritó un relator. ¿Qué pasó con Javi? Acá me están diciendo que Javi es gran arquero, me están pasando la data. Me están pasando. No sé si tienen parte del... Porcentaje del pase tiene, me parece. Pero bueno. Yo, les juro, me encantaría relatar un partido que no tiene nombres. Porque no sabemos ninguno de los de Fiorita. Siempre tiene la pelota de la Fiorita. Sí, pero se puede. Sí, se puede porque el arquero es Javi. Es Fabián. Oscar, Omar. Tenés la dupla acá. Sí, sí. El que la tiene es Axel. Claro, Axelito. Nos falta uno. Nos falta uno. ¿Qué más quiere? El que falta es... Brian. Estos son los titulares. Sale Macana, se equivoca en la salida. Poco pase he visto de Macana en el partido. Sí, está teniendo la pelota a los pibes de Fiorito. No le dura nada a los Macana. Muy peleado está, Paco. Muy peleado el arranque. ¡Opa! El baño que metió, salió justo Javi. Atento el arquero. Sí, sí. El arquero es bueno, nos dijeron. Ya nos cantaron. ¿Cómo va? La tiene Javi. El de las plataformas. El zapatillo de plataformas. Que corre raro. ¿Quién es? Es el primero, Omar. Omar. Es Omar. Omar con esa zapatilla de esa plataforma. Mete un gol y lo traemos acá que nos hable 5 minutos. Son las de Space Jamson. ¿Cómo hace para correr con esa zapatilla? De verdad estamos hablando. Es muy difícil, realmente es muy difícil. No, real. Y aparte es el que más corre, fíjate. El mapa de calor cuando termine el partido. Es que puede ser el que buscar. Omar, no, es increíble. Axel. Están todos. Axel, Braian. Omar, Oscar. Está bárbara. Está clarísimo el relator. Braian, la tirada al lateral. Omar, el arquero Fabián. Omar, algo cuando mal. Estamos complicados. Si le pega Faw, la abre, la juegan corto. Tiran un caño y no prospera. Que al rebote, el arquero Javi. Buen precio, Javi. Se hace gigante Javi que tapa una pelota. Bárbara, era el primero de la Villa Fiorito. Patea anda afuera. Y el gol. ¿Sabés que lo confundió? Sí. Lo confunde Omar. Porque parecía que la tocaba y no. ¡Oh, bueno! El gol de Braian para poner las cosas uno a uno para Macana, que no había pateado el arco. De repente se prendió el partido. Uno a uno la historia. Te digo, Facu, que se tienen que despertar acá. Se picó. No había pateado Macana el arco, créame. Algo de responsabilidad del golero. Ah, sí. Usted está diciendo que Fabián tiene la responsabilidad. Un poco. Ah, bueno. Yo le doy 50 a 60 al que se animó a patear. La pelota siempre es de Fiorito. Le digo que 75 a 25 estaría la posición del balón. ¡Opa! ¡Opa! Cayó al piso Sando. Y el tiro libre se irá para el conjunto de Macana. Bueno. Chino. De vuelta viene para él. La pelea de Chino no pudo. Acá está el segundo. ¡Oh! Las zapatillas jugaron una mala pasada. Sí, sí, sí. Sin duda. Facu. Acá puede estar el segundo de Macana. Pateaba anda afuera. El rebote que queda para el Chino. Gol de Macana, señores. Facu lo hizo. Dos a uno. La historia lo da vuelta. El conjunto de Macana. Bien. Parecía no estar metido en el partido. No tenía la pelota. Pero muy efectivo. Dos tiros al arco, dos goles. Se viene Fiorito. Juegan poco con el arquero. Eso me llama la atención también. Se muestra el arquero como opción, pero no lo usan. No lo usa casi nunca. Villa Fiorito. Pelea Brian. Cae al piso. No cobran falta. Las salidas es para Villa Fiorito. Que lo pierde dos a uno, Facu. Sí. Y como lo dijimos antes. Parecía que era todo de los pibes de Fiorito. Pero Macana. Con buenas respuestas de su arquero. Y con mucha contundencia. De vuelta el partido. Buena pelota de Javi. Acá está el empate. Javi, Javi, Javi. Que con la mano la tocó desde afuera. Y el tiro libre indirecto, imagino. Si era para Villa Fiorito. Javi dice que fue todo pecho. Va a venir el tiro libre. ¿Bateían directo o no? Ah, golazo. Golazo. Qué golazo de Villa Fiorito. ¿El pase de quién fue, Facu? Axel. El pase de Axel. Un distinto. Y el señor Brian. Gol de Brian. Gol de Brian, señores. Axel y Brian. Dos a dos. Dos a dos la historia. Lo empató Villa Fiorito. Quedó en el Javi tendido. Ahí está. Ah, con los timbos. Uno negro. Asumbro. El remate de Brian. Qué rebota el arquero Fabi. Bateaba de afuera. Otra vez los macanas. Tres tiros. Dos al arco. Dos goles. Uno afuera. Este de Facu. Y la historia que sigue dos a dos. Cuando parece que no pasa nada en el partido, de repente. Sí, está muy tranquilo. Muy tranqui. Muy, muy tranqui. Diría un amigo conocido. Muy, muy tranqui. No podía. Brian. Ahora sí. Ahí tiene Brian. La jugaba a la izquierda. No la pudo parar. No la pudo parar, Omar. Y ahora las salidas de Macana. Se viene Sando. Rebota. Javi la puntea. Se la puntearon. Acá está el tercero. Mirá vos. La tapa Fabi. Facu. Nuevamente le queda Fabi. Bueno. El partido está abierto. Y está empatado encima. Partido raro, eh. Sí. Dos a dos. A ver, Oscar. Axel. La juega hacia adelante. El córner, eh. Muy bien por Omar en esta. Acá está el cuarto. Estaba el tercero. Golazo de Axel, eh. Gol de Axel. Tres a dos Villafiorito. Se apuraron en el córner. Los durmieron, eh. Y agarraron a todos durmiendo. A todos durmiendo, eh. Dormido el fondo de Macana. Los muchachos de Macana. Que están dormidos. Brian. Ah, y mirá lo que acaba de errar Brian. La chicó bien en esta Fabi. Bueno, Facu, está el partido abierto. Y luego gana la Villa Villafiorito. Tres a dos. Lleno de goles, eh. Sí, sí, sí. Pero en un partido que no parecía que pintaba para tanto. Todo lo que llega a los arcos rivales, casi todo es gol. Oscar, el taco. Axel. A ver para... Para Brian, eso. Para Brian. Brian. Gol. Oh. Gol de Villa Villafiorito. Brian nuevamente. Se empieza a imponer, eh, los pibes de la Fiorito. La historia ahora, sí. Cuatro a dos. Para el conjunto de Villa Villafiorito. Ante los Macana. Facu. El que pateaba era Brian. La quelota que le quedaba. Che. El cerraba. A ver, Oscar. A ver, Oscar. El recorso de Oscarcito. No pudo dar, Oscar. Es córner o es arco. Es arco para Javi, ¿no? Saldría desde el fondo Macana. Que lo pierde cuatro a dos. Sí, pero... Está para liquidarlo, eh. Porque está muy golpeado Macana. Pero el partido tiene esto. De repente... Claro, pateaba Facu de afuera. Pasaba cerquita del palo. Y se podía poner a tiro nuevamente, ¿o no? Como en esta, mirá. Se vino los Macana. ¿Por qué no patearon el arco, Facu? Uy, mirá el Omar. Se vino Omar. Con las Speysham. Che, te digo que Omar si tendría botines. ¿Por qué le prestan botines, Omar? Sí, nadie cal... Unos 39 para mí. A ver. A ver, para... Hablá con Omar. Ahora me lo traigo, ahora lo traigo. Bueno... Alguien tiene que callar 39 afuera. Brian. Te digo que si traía los timbos se los podía prestar, ¿no? Che, no. Alguien que le preste unos botines a Omar. Unos 39 para... Alguien que le pide unos botines a Omar. Hacé algo, Omi. Hacé algo. No. Por lo que se ve acá, 41 va a bailar, eh. No, es increíble. La de Speysham. No, es increíble lo que estamos viendo. Yo nunca vi algo así, eh. Aparte es el que más corre. Vuelvo a repetirlo porque me llama la atención. Mirá, Omar. Opa. Tira lujo. Hubo cambio, eh. Entró Chola. Entró la Chola. Para acá hay un dato fundamental. A ver. Tiene botines, un pero guardia. ¡Gol! ¡Gol de Brian! 3 a 4, 4 a 3, como quieran llamarlo. Gana Villa Fiorito, pero descuenta Macana. Muy bien. Hay que... Ah, lo sacaron. Otra vez. Si lo botines son a día. Acá está bien aclarado. Es Luciano. Si no es Chola, se hizo un hombro. No, no, está bien. Yo no dije nada. Está clarísimo. Sí, sí, sí. ¡Homar! Quiero que meta un gol de Omar. Es Chola el que entró. Es Chola, sí, sí. Dijimos que era el Chola. ¿Está bien? Pero no te enojé. Lo quería reconfirmar. Ah, bueno. La salida. Y acá está el quinto, che. Acá está el quinto. Mueve bien, Javi. Qué rápido que es Javi el arquero. Hay chicas muy rápidas. No te da tiempo a pensar. Qué rápido que es Javi. Hay tiro de... No, saque lateral. Que es para Macana. Está complicada la historia. Parece, ¿no? Facu de afuera. Javi. Exige a su compañero. Dejo un hombre en el camino. Cae al piso. Facu. Te digo que... Facu también, ¿eh? Es uno de los puntos importantes de este equipo de la Macana. Sí, sí, sí. Bueno, metió dos goles, si no me equivoco. Chino, se la lleva con el brazo para mí. Claro, fue eso. Si la juega para Omar, la juega para Omar. ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Omar. Lo hizo Omar con una... Llámelo Omar. En el tiempo tiene que venir acá un toque. Muy bien. Acaba de poner el 5 a 3 para los pibes de la Villa Fiorito. Omar fue el autor. 5 para Fiorito, 3 para Macana. ¿Quería marcar un dato usted, comentarista? Dígame, ¿eh? No, no, que digo que me... No, el dato no solo es que está jugando en zapatillas. Sí. Es que están blancas como si hubiesen sido adquiridas hace muy poco, ¿eh? Ajá. Acá está el descuento. ¡Ay, mirá vos! Era el descuento de Brian. Acaba de errar lo que era el 5 a 4. Sigue 5 a 3 en la historia. Estamos en el stream de la gloriosa Facu. Para toda la gente que está del otro lado. Creo que estamos en vivo. Si no está todo caído, estamos en vivo. Estamos a media. Estamos. Vamos y volvemos. Estamos. Vamos y volvemos. Dáselo Omar que está solo. Axel. Muy bien. Pega en el chino, le vuelve a Axel. La pone abajo de la suela. Casi la pierde y la vuelve a recuperar. Qué bien, lindo, distinguido. Y le cobran falta, para mí es justo, ¿eh? Está bien. Tiro libre. A mí esas cosas me ponen bien. Yo lo festejo. Pero hoy está muy bien, entonces. Esas cosas las festejo. Ah, bueno. Y le quedó encima en el medio. Viene Fiorito, a ver qué pasa. Axel. No da ninguna por perdida. Bueno, bien. Fabi. Axel. Atención con Ocar, ¿eh? Axel. La abre bien. Omar. Hacia atrás. El que ingresó es la chola, me dijo, ¿no? Chola, chola. Esa es la chola. Entonces, Omar la pisó, le quedó atrás. Y se viene el descuento, se viene el descuento, se viene el descuento. Muy bien. Fabi, el rebote, gol. Gol de Macana. 5-4. Se pone a tiro, ¿eh? Se pone a tiro. Es el primer tiempo con más goles de la fecha. Claro. Datos. El descuento fue de Brian. Y la historia está 5-4 ahora. Ya se está jugando un partido allá atrás. La gente quería ponerse atrás. Le pidieron acá. No, no. Se viene un partidito, se va a jugar. Pero mirá cómo está. Mirá la parte lateral de la cancha. No entra un alfiler, ¿eh? Nada, nadie. Y eso que ahora se viene en las semifinales. ¿Veis? Después de este partido se viene en las semifinales. Y después de eso, la final. Axel. La pelea el chino. Pero... La gana muy bien. No, Axel. Pizala. Te da la sensación de que no la pierde. Pizala, Axel. Quiero saber el apodo de Axel. ¿Por qué no le dicen? Para mí tiene un apodo, Axel. La chola la tenía. Y Lucho dice que es el final. Terminó la primera etapa. 5-4 gana Villa Fiorito. Y para mí es justo, ¿eh? Estamos buscando el último semifinalista, ¿eh? Tenemos. Repasemos. La rana. La verdú. Sí. El equipo de Nauvsenger. Y ahora, por el momento, solo por ahora, los pibes de la Fiorito. Están completando el cuadro de semifinales. Es como que el partido nunca se terminó de armar, pero va 5-4. No me pregunte cómo puede ser. Hay jugadores que juegan a desgano. No voy a decir ningún nombre propio, pero hay jugadores que juegan a desgano. Es fuerte la acusación que está haciendo, ¿eh? Bueno, pará, pará. Pero usted también me lo dijo en el transcurso del primer tiempo. Sí, pero ya pasó eso. Ah. Bueno, ya se juega la parte final y va la chola. La entrega hacia atrás. De vuelta a él. De vuelta a la chola. Frena. Mira. ¿Cuántos botones tiene el reloj, eh? Sí. Y encima ni siquiera puse el cronómetro, ¿eh? Cualquier cosa también. Apá, lindo túnel, ¿eh? Acá tenemos al premio pa' cada de la fecha, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue sin querer. Fue sin querer. Muy rústico, Axel. Muy rústico, Axel. Bueno, la verdad fue por una boquiada dentro de la cancha. Ah, pará, pará. Es malo, saludé, todo el pie me dijo, ya está. Quedó ahí. No sabíamos en la interna, ¿eh? Ahora que está bien, podemos decir hermosa patada. Hermosa patada. Está bien. No sabíamos en la interna, mirá. Está bien, bueno, ¿eh? No sabíamos que la habían picanteado. Es lo lindo de tener a los protagonistas, ¿no? Acá. Qué bueno, ¿eh? Yo pensé que había sido sin mala fe. Es malo, dije durante la transmisión. Y nos mentimos, mirá. Axel le pegó. Era difícil pensar que no había sido. Qué mala, no tenía Axel así, ¿eh? Yo pensé que Axel lo había dado de buena fe, de verdad. No, no. Bueno. Es bueno saberlo. Fabián. Qué cosa, me quedé pensando. Esperá, ahí ya. Axel. ¡Oh! Lo hizo Axel. Se la devuelve, lo echó. La labrió, genial, genial, genial. Acá está el descuento. Mirá vos, nunca le pudo. Llegar a Axel, que merecía. La elástica tiró. No, es terrible. La de Viño. A ver, Facu, ¿es Luciano? Alguno de los que ingresó en la chola. ¡Uh! ¡Uh! Es perdón. Botín naranja, ¿tenemos? En Fiorito. Sí, botín naranja. Ese me lo perdí, ¿eh? Es botín naranja. Le dicen botín naranja. Botín naranja. Le dicen así. Me dicen la cubisuelta. Bueno, va el zurdo con el lateral. Chino. Busca Macana lo que sería el empate en el partido. 5-4 estamos, ¿no? Sí, 5-4. El premio rústico entonces le quedó, ¿eh? El remate de afuera. Y Fabián saldrá desde el fondo. ¡Opa! La ganó bien para mí. Se había ido. Se había ido. Para mí se había ido. Está muy cerca de la salida del campo. El Brian era el que seguía la jugada. ¿Sabés que estoy pensando algo? Chino, después de esta, le dejo. Pateaban, decime. ¿Qué pasa? No, estoy pensando ya en las semifinales. Yo me estoy adelantando. Ah, estoy adelantado. Porque mirá que está abierto el partido. Ah, sí. Pero digo, la rana ya vimos que es un equipo con mucha personalidad. Y en la verde Ignacio hablaba mucho, ¿eh? Ojo. ¡Opa! ¡Voltero! Casi tiró el arco para atrás. ¿Vos veis que eso? El empate era de Brian. De Facu, perdón. Que es el 8. Axel es la figura del partido hasta el momento, sí. Y hasta el momento está en el podio seguro. Ahí la tiene. La pincha. Pensé que tiraba a la chilena escuchándolo al comentarista. Y gana un lateral. No, para mí no. No la vi así. Macana. Y este lateral lo hace rápido Chino. Zurdo. Siguió el zurdo. Nadie le hace la diagonal hacia afuera. Que espera de Brian. Él lo hizo. Buen pase, ¿eh? Acá está el descuento. El descuento no, el empate era. Pero nunca llegó Facu. Digo que estamos 5 a 4. Pero puede pasar cualquier cosa a los pibes de la Fiorito. Salió Mar. Vio, lo sacaba. Se ve que no le daban mal los pies, Omar. Axel. Que ahora está como eje en el centro. La va abriendo. Le botines naranja. Pelea zurdo. Le queda Axel. Que tiene el GPS. Patea mal. Y el saque de meta es para el conjunto. Dino Macana. Tenemos 5. La buscaba el Chino. Se va la pelota. Ahora sí que entró en una meseta el partido. No pasa nada ahora. No, no. Pero sabe que cuando no pasa nada en algún momento, pasa. Y cuando pasa... Con todo. Pasan cosas raras. El que está 5 a 4 puede quedar 6 a 4. O 6 a 5. Está rara la lógica, Río Latore. Yo lo acompaño a todos lados, pero no me quedó del todo claro. Bien Javi. Sí. No es Javi. Salgamos de este momento bien Javi. Javi es terrible. Impresionante Javi. Un arquerazo. Bárbaro lo de Javi. Me lo habían comentado. Puede estar el empate. Ay, ay, ay. El córner. Para mí rebota en Brian en última instancia. Se la lleva Axel. Mano a mano a Axel. El arquero Javi. Impresionante Javi. Sí, viene con la pelota al zurdo. Le hacen falta al zurdo. Le hacen... No, estaba en movimiento. A ver. Brian, Brian, Brian. Fue con pelota y todo Brian. Bueno, se acaba de despertar. Macana. Sí. Se acaba de despertar el partido también. Qué macana para los pibes de la ferita, ¿no? Sí. Puede ser que... El partido tuvo otro final. Todo el día pensando en este chiste. Chino, chino, chino. Chino, chino. Zurdo. Gol del zurdo. 5 a 5 de la historia. Otra vez empate. Otra vez penales. Tenemos hasta el momento el partido con más goles de la fecha. Ah, bueno. 5 a 5. Y 5 tenemos de la parte final. ¿Querías tener goles vos? Y tenemos 5 de la parte final. Acá tenés. 5-0-5. ¿Cuántas veces dije? 5. Sin contar el último 5. Se viene Fiorito que entró dormido el segundo tiempo. Lo ganaba, lo ganaba tranquilo. Che, muchos penales, ¿eh? Sí. Contento los camarógrafos que tienen que ir un arco al otro. Se viene Fiorito. Axel. Javi. Chino. ¡Oh, impresionante! La pelota que saca Javi. Che, me habían nombrado a Javi, pero no pensé que ataja tan bien. En dos tiempos. No, es terrible. Va a salir Fiorito. A cualquier lado, ¿sabes? Sí. Botines. Florescentes. Chino. Amaga. Sigue el Chino. Ya se le abrieron por la izquierda. El zurdo está por adentro. La recupera. Che, la pone al medio. ¡Javi! Javi y el balonche que ha abierto que está el partido. Se viene Macana. ¡Oh! Era un brazo, ¿eh? Era el gol de uno de los mejores goles de Brian, pero no pudo ser. El lateral será para Villa Fiorito Facu. Lo empató Macana y casi lo da vuelta. No, está muy bien Macana en este momento. Pero mirá. Pero otra vez Javi. Se hace enorme el arquero de los Macana. Está en cada momento y en cada lugar, Javi. ¿Eh? Axel. Florescentes. Es el sostén de los Macana. Gano el lateral. Para que lo tenga Fabi. Axel. Que busca la personal en esta, no. Fabián. Florescentes. Patea. Rebota en el zurdo. Y el lateral, señores, irá nuevamente. ¿Hay olor a penales? Sí. Sí, ¿no? Hay olor a penales. Pero está tan abierto el partido. Puede pasar cualquier cosa. Queda tanto. Ocho minutos que había. Bueno. No, lo de Javi ya es terrible. Aunque no la haya tocado, achicó muy bien. Uy, la perdió en la salida Macana. Muy bien por el chino. Tenemos siete del segundo tiempo, Au. Ah, la, la. Bueno. Cerca la villa, ¿eh? Salca, Feorito. Se viene Macana. El zurdo que la pierde. Pero gana este lateral. Minutos finales. Linda pesada. Linda. Y le hace falta a Brian, si no me equivoco. Creo que era el de los botines. Humbro, Facu. Hay mucho humbro igual. La perdió un humbro negro. Está bien, está bien, está bien. Axel. Fabi. Minutos finales. Acá está el... Mira el gol de Lafio ahorita. La peleaba el chino. Un movimiento por Javi. Sacala chino. Otra vez Javi. No, pero lo que acaba de pasar es terrible. Lo que acaba de pasar ha sido terrible. Bueno, Omi. Te saludamos también que te va siempre dando la posibilidad a la gente. Gracias a ustedes, chicos, por estar acá. Metiéndole, como siempre, el color a un partido de fútbol que sin relato y sin comentario. Y no digo que es un partido triste, pero... Y es distinto. Es distinto. Así que bueno, encima se viene lo mejor ahora. Se viene lo mejor porque hay gol. De Villa Fiorito lo saludamos a Omi Queirolo. Y Axel, ¿cuándo no, Axel? ¿Cuándo no? La figura de la cancha. Pone el partido 6-5 para Villa Fiorito. 6-5. Festival de goles, el último partido. El playoff, le gusta decirlo a usted. Playoff. Playoff. O fase final, llámalo como quiera, Facu. Se viene la semi. Y hasta ahora Villa Fiorito está dejando en el camino a los pibes de Macana. Les digo, están haciendo un buen papel. Sí, sí, sí. Todos los partidos parejos hemos tenido. Pasa que yo te digo. Mirá. ¡Oh, bueno! ¡Qué golazo del Rol! El zurdo lo metió. Se mete el jefe de la cancha. De González Catán, ¿eh? De González Catán pa'l mundo. Sí, Macana. Ah, no sabíamos, mirá. De zona oeste. ¡Qué golazo metió el zurdo 6-6 la historia! No, el gol fue terrible, ¿eh? Ahora, yo te digo, pensando en los penales, lo tienen a Javi los Macana, ¿eh? Sí. Un arquerazo. No, no, Javi la rompió. Si el partido está así, es gran parte por Javi. Sí, sí, por Javi. Sí, porque, a ver, en lo futbolístico fue superior a los pibes de la Fiorita. Sin duda. Pero los Macana tienen el sostén de Javi. Que mantuvieron. Que tuvo atajadas claves. Sí, sí, sí. Se viene Axel. Dejan el camino. Acá está el descuento. ¡Uh! Mirá vos. Terrible lo de Brian. Y el saque será para el conjunto de los Macana. Acá no se... Nuevamente Brian, Axel. Pensando en si hay penales, ¿nos aportan el dato? A ver, ¿cuál es el dato? De que Javi contra MDS en el torneo anterior que se hizo en la Ferrer. Sí. Tres penales atajó. No. Bestia. Bueno, Javi está para cosas... De hecho, Javi le enseñó al Libu Martínez. Ah, ah. Otro dato más. Mirá. Me parece que... Después el Libu le agregó el mal. Hay algunos datos que tenía que chequear, Paco. Yo entiendo que... Uno puede decir, pero... Yo te digo lo que me llega. Está bien, pero no hay que confiar. Si no vas a confiar, no me traigan. Fuente chequeable, por favor. Si no vas a confiar, no me traigan. Javi, otra vez, señores, haciéndose gigante en 10 minutos. Quedan 5. Se termina la historia. 6 a 6. Ahí estamos. Axel. La pisa. Qué golazo metió Axel. Los últimos dos goles de Axel han sido terribles. 7 a 6 la historia. La gana la Villa. La gana Fiorito. Figura indiscutida, Axel, de la cancha. Se pelan entre ellos los macanas. Vos te mandaste a macanas. ¿Cuánto falta? Sí. Quedan 4 y medio, Paco. 4 y medio. Piso, piso, piso. Piso fue de Fabi. El tiro libre, indirecto, será para el conjunto de los macanas. Se hace rápido. A uno estaba macana, que siempre estuvo un partido. Cómo me gusta que siempre se busque el arco, constantemente. Brian, el centro. Queda el rebote. Bueno. Bueno, pegó en el techo. ¿Rompe paga es esto? Sí, yo tengo miedo por mi persona nada más. La gente del lot. Sí, ¿no? Andamos un beso grande. Llamamos a mantenimiento. De vuelta se venían los macanas, sí. Es raro el buen aroma que se siente en una cancha de fútbol. Esto no suele pasar. No, es verdad. Aparte, extranjero el olor, ¿eh? No es de acá. No es de acá. No, 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 sí, sí. Es importado, ¿eh? A la mierda. La pinchan hacia adentro y le queda Fabi. Minutos finales. ¿Quiere hacer un poquito de tiempo? Mirá cómo le toca el Javi. Tranquilo, Liam. Tranquilo, Liam. Tranquilo, Liam. Como un reto de padre de Lucho. Sí. No sea bruto. Sin apercibirlo, sin poner la amarilla. A veces tenés que calmar la situación de otra manera. ¡Ah, bueno! ¡No, no, Ángel! ¡Pisala! El lateral es para... Qué gana de pisarla y encarar, dijo... Para Villa. Se viene una fiorito. Bueno, 7-6. Primer sec, 12 minutos. Quedan 3, Facu. Le pega de afuera el remate. Brian, ¿no? Era Brian. Sí, supuestamente. Vamos a confiar. Sí. Como confié con lo que dijo de los otros datos. No, no. Estos datos son aportados por el mismo equipo. Dejo el dato de Ligo Martínez. Dejo el dato de Ligo Martínez. Todo eso. Yo le creo. Lateral para Macana. Se termina la historia. ¡Opa, opa! Se está metiendo en las semifinales. Se pica el final, eh. El conjunto de Villa Fiorito. Está el equipo de los Macana, que es totalmente distinto al que comenzó el partido. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Entiendo perfectamente. ¡Favi! A ver, Axel. Axel. Era falta. Es falta. El zurdo remataba. Rebotaba en Fabi. Se termina la historia. Tres minutos. No, dos minutos, perdón, Facu. ¿Dos minutos? Dos minutos se termina. Hace un poquito de tiempo. ¿Podrá los Macana sobre el final? No sé. ¿Vos decís que hay penales otra vez? El papel es épico de los Macanas. ¡Opa! Fue fuerte el piso, che. Pero no vale piso, ah. Elian lo sabe muy bien. Se come la amarilla. Elian primero se comió la cagada a pedo, ahora amarilla. Y sí, ya está, ya te hablé, Paco. Claro. Ya te hablé. Brian, el tiro. Y el saque de pies. El lateral será para el conjunto de Villa Fiorito. Se termina. Chau, Emi. Estamos hablando con Emi. Qué irolo. Bueno, Facu. Se termina, no le dan distancia, Sando. Minuto final. Minuto final. Los pide la Fiorita muy vivo. Fiorito, poniéndole paños fríos al partido. Sando. Se pasa en los segundos. Ah, falta. La cobró, sí, la cobró. La cobró, no. Lateral, lateral. Sí, sí. Ah, falta. Para mí era falta, sí. Sí, está bien, está bien. El zurdo. El zurdo. Sando. Último minuto, es ahora. Elian. Señoras y señores. Se terminó la historia, no pudo hacer nada Elian. Y el árbitro dice que es el final. Ganó Villa Fiorito, ganaron los pibes. Casi, no. Entonces, pará, vamos a repasar. 7-6. Vamos a repasar. A ver. Semifinales tenemos la Rana. Sí. Contra la Verdu. Sí. Y la otra semifinal va a ser el equipo de Nau Sanger. Sí. Contra los pibes de la Fiorita. Amigo, ¿cómo lo vivieron, guacho? No, guacho, agotador. Estuvo pibola, fue un buen partido. La verdad, lo disfruté, guacho. Una intensidad, amigo, una intensidad. Tuviste como loco, ¿no? Amigo, ¿en el primer tiempo perdían 4-1? No, no sé. ¿Se habían puesto en ventaja los de Fiorita por más goles? Ah, ok. Sí, por dos. Sí, bueno, la verdad me divertí, guacho. Pudo pibola, alto vendito, amigo, los que mandaron a la verdad. Bien ahí, guacho. Bien ahí, guacho. Gracias por la opinación, amigo. Y nada, guacho, bien ahí por los pibes de Fiorita. Muchas gracias, amigo, de corazón de parte de la Gloriosa. Muchas gracias por venir, guacho. Bien ahí, amigo. Esperamos que la hayan pasado cómodo. Que, bueno, el torneo relampo es así. A nadie le gusta perder en la primera. Nosotros perdimos en la primera. Nosotros perdimos en la primera también. No queremos matar. Pero, bueno, amigos, queremos que se lleven un... La verdad es que pasa la piola, guacho. Que venga la gente que disfrute también. Que vea lo de Dreamer, guacho. Que capaz que no se lo cruzan mucho, tan poco. Y nada, guacho, pasa la piola. Ahora vamos a rachar. Ahora no tenemos que ganar los próximos partidos, boludo. Esto, es esa, amigo. Tenemos un regalo para ustedes. Y por lo menos para que se motiven un poquito más. Mirá, tenemos dos bolsas para ellos ya. Dos bolsitas. Estamos bien, estamos bien. Dos bolsitas para los próximos. Son dos bolsitas, pero está todo en una. Está todo en una, está todo en una. Son dos bolsitas, pero está todo en una. Si quieren, mostró un poquito ahí en la cámara. Muchas gracias a la gente del gol de vuelta nuevamente. Que lo que... Mirá. Tenemos un par de cositas para los chicos que nos mandaron la gente del gol, la verdad. Unos shortcitos para ellos. Media. Por lo menos, mirá, las medias. ¿Qué te parece ahora que se viene el invierno? No, imagínate. Imagínate. Acá hay shortcitos también. Olvídate. Dos parcitos para cada uno. Un parcito para cada uno, mejor dicho. Para el invierno, para dormir entre sábana, ¿sabes qué? Y con ella. Pero bueno. El gol camiseta. Muchas gracias a la gente del gol, guacho. La verdad, increíble, increíble. No sabemos, pero se está grabando igual todo para YouTube. Así que quedate tranquilo. Están en el stream, solo para la gente del stream y para YouTube también, guacho. Bien ahí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a los macos. Muchísimas gracias, guacho. Muchísimas gracias.